Ya estamos de vuelta con aquí nuestros amigos de Latin Fusion. Qué ambientazo ponen, ¿no? Hoy no van a cantar, van a bailar. Ay, hoy no, qué raro, qué raro. Pero van a bailar tres temas. A ver, cuéntanos un poquito. Así es, vamos a bailar tres ritmos. Es mambo, afro y el jarabe tapate. Afro no es este como que se... Eso me imagino. Sí, claro. Me los imagino todos como ellos. Cabeza de micrófono, sí. Es danza africana, sí. Danza africana. Qué padre, buenísimo. Todos los días aprende algo nuevo. Sí, ¿y cuántos días les lleva preparar una coreografía? Pues, por ejemplo, mis compañeros y yo nos tardamos tres horas. Tres horas en preparar. Ya tenemos callo, ya tenemos callo. Mis compañeros y yo nos tardamos. Qué padre, nosotros sí nos llevaría varios días. Grabar un promo nos lleva días para que les cuente. Sí, claro, eso sí. Tomárnos una foto y todos salgamos bien, nos lleva el triple. No, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nueva cuenta compartiendo su talento Latin Fusion aquí con ustedes en a las nueve. Pues yo creo que ya queremos ver el baile, ¿no? Pues que nos escuchen el aplauso, ¿no? ¡Que venga el aplauso y la música! ¡Aúlla! ¡Vamos a bailar allá arriba en tu casa! ¡Levántate, venga! ¡Venga! ¡A ver, un grito! ¡Vamos! ¡Va! Frente, eh. ¡Vinito, vamos! ¡Nabulla! ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Vamos con el abro! ¡Dale! 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 ¡Hacia el otro lado! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡De regreso! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Abre! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Rodilla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡A ver un gris! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No oigo! ¡Saludos! ¡Atención! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bartín Carré! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A el otro lado! ¡Frente! ¡Va! ¡Mambo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡El grito! ¡Va! ¡Sexy! ¡Bartín Carré! ¡No sé! ¡Que le pate a esa niña! ¡No sé! ¡Que es lo que quiere! ¡Bailar! ¡Porque ella no baila! ¡Su papá! ¡Que dice su papá! ¡Que dice su mamá! ¡Sí! ¡Que pate a esa niña! ¡Sí! ¡Que quiere bailar! ¡Bartín Carré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mambo! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Carditos Ferrer y su Latin Fusion! Oye, Cristal, lo único que yo pensaba cuando te veía bailar es Tiembla Beyoncé. ¡Ándale, exacto! Oye, pero están sudando a chorros, qué bárbaros. Sí, claro. Sí que quema calorías uno con el Latin Fusion. Sí, de hecho, estos son los ritmos más pesados que hay en Latin Fusion. Oye, ¿y están en...? ¿Y están en cambio de vestuario? Ah, claro. Oye, y están en toda la república, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita venimos instructores de Catepec, de Martín Carrera. Yo trabajo para Tepito y esas zonas muy padres. ¡Saludos a Tepito! ¡Saludos! ¡Saludos a Tepito! Oigan, gracias por estar con nosotros engalanando el foro de a las nueve. Gracias a ti. Y con esa energía, sobre todo, que desborda. ¡Qué bárbaro! Iniciamos el día con muy buena actitud. Con muy buena actitud y te digo, temblando. Sí, 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 todos así con una sonrisa y queriendo ponernos a bailar, aunque no nos salgan los pasos. Hay que aprendernos de perdida el que me enseñó mi querida Maranta ahorita al principio. Oye, Cristal, pues vamos a ver qué nos trae Jorge, porque algo se trae entre manos, ¿no? ¡Venga! Ay, yo hubieran venido hace diez años. Oigan, ya me cansé. Oigan, más adelante, información de los espectáculos. Una famosa cambia de cara y también fallece una primera actriz. Más adelante les cuento. No se vayan.